Pero bueno, mala suerte ¡Adiós! ¡Coco! Esa tarjeta no tiene que hacer cola de nuevo ni nada de nada Bueno, chufletillas, me he venido al Starbucks porque Jonathan ayer compró un par de batidos y bollos para tomarlos en la habitación Pero es que están fríos y es que hace mucho frío hoy aquí en París y necesito algo caliente Así que he venido al Starbucks porque si no me tomo algo caliente es que tengo la sensación de que no voy a entrar en caliente nunca ¡Adiós! ¡Adiós! Necesitaba para ser persona, chufletillas A ver si hoy con un poquito de suerte nos hace mejor día que ayer Porque hoy teníamos pensado ver espectáculos y el espectáculo de iluminación del castillo con los fuegos artificiales por la noche Y nos gustaría que nos hiciese un poquito de buen tiempo, vaya ¡Buenos días, chufletillas! Sí, bueno, no he dicho hola Les he hablado un poquito, pero no he dicho hola ¡Ay, no enfoca! ¡Enfo! Ya vamos a entrar a Disney O sea, tenemos que pasar ahora por el control Mía ha perdido el tete Y ha pasado una noche un poquito regular ¿Más si venden tetes por Disney? A ver si venden tetes Nos han dicho que hay una tienda en la que venden cosas de bebés Me imagino que pañales, toallitas, cremas o cosas así Y que pues quería comentaros Que parece que estamos aquí las chufletillas en Disney Y nos hemos encontrado ya un montón Nos hemos encontrado ya un montón Nos hemos encontrado ya un montón Y sobre todo, pues... Nos encontramos más en Disney que en Madrid El primer día que llegamos a que ahora entramos aquí a las 2 o así Sí Según vamos a entender la pregunta Bueno, chica, una madre Pero nosotros solo 10, ¿no? Puede ser, tío Pero es que también lo digo que hay muchísimos españoles Sí Hay un montón, un montón de españoles Hay una parama, un montón de asista ¡Ay, no, pobrecita! Y... No me imaginaba tanto español Y la verdad es que sí No habláis ni pica de inglés ni de francés Y tenéis pensado en ir a Disney Y no sabéis Porque os daba un poquito de cosa por el idioma No os preocupéis No os preocupéis Porque la mayoría de gente habla español Y si no hablan inglés Y con una palabra Hacen por entenderte De control De control of charge Vale, ya hemos pasado el control Que lo hemos dejado ya atrás Y como siempre ya sabéis Lo primero que veis es esto Cuando entráis a Disneyland Park Una curiosidad Es que no se ve el... El castillo, mira El castillo de Disney por ninguna zona Claro, está justo detrás de esto Y es que no lo puedes ver desde ningún lado O sea, sólo ves cuando entras Que es algo súper guay Mirar por foros Yo entré en un foro Lo dejaré en el link en la cajita de información Y mirar restaurantes Y reservar Muy importante Sí, y con muchas delación Mira, fui ayer a preguntar al de las princesas Ya me hace un mes para reservar Y fui ayer a preguntar al de las princesas Y le dije que si podíamos comer allí Que si había cancelado alguna reserva Me dijo, ¿tienes reserva? Le dije, no, por eso ¿Por qué pelos tengo hoy? ¿Te voy a cancelar alguna reserva? Y... Y me dijo que hasta el 28 de septiembre estaba ocupado Hasta el 28 de septiembre Pero que llamé yo hace un mes para reservar El de las princesas Y... Y nada Y nada Y es que antes, por ejemplo Café Mickey tenía los personajes Pero por lo visto ahora ya no Solo el de personajes es el de las princesas Entonces si os gusta A tu hija le gusta O a tu hijo Las princesas y tal Y comen con personajes Reservar ya Así que es verdad que es muy caro, eh Tenerlo en cuenta que aquí Los restaurantes son muy caros Sí, o sea Económico El McDonald's Ir al McDonald's Y ya está O sea, no os compliquéis A ver, sí es verdad que Disney Lines para Pero es que va a corte con París, o sea Y si queréis comer un estilo Foster Hollywood En el Planet Hollywood Planet Hollywood Sí, la verdad Es económico dentro de lo que cabe Evidentemente lo bonito es el restaurant de las princesas A Ratatouille Y a todos esos Sí, por supuesto Pero... Ya depende del bolsillo de cada uno Ratatouille teníamos pensado Y lo que pasa es que ahí no va a comer nada Martínez Y eso y pagar 40 euros por un menú que no va a comer Pues como que me niego un poco ¿Lo ha cerrado? No Tampoco está cerrado esto el monedero Luego, tiendas, disfraces Igual de caros Prácticamente Que en el Disney Store de España Sí Prácticamente igual A lo mejor un poquitito más Pero no creo que lo considere porque está dentro de Disney Sino porque en Francia Las cosas son más caras Ya que Mira ya la cola de mí Aquí, ¿no? El nivel de vida es más caro Vais a estar hasta las 11 Claro Y los sueldos son más altos Pero... Sí Claro, entonces Es un poquito Pasamos de vosotros hoy Lo siento, chicos Hoy vamos a las atracciones Que no nos hemos montado todavía Y... Bueno Los personajes Lo que os dije ayer Si me dijo la intención de ver personajes Es un día Es un día de cola Solo para... Para que os firmen los personajes Y depende Porque es que es lo que... Mira allá el castillo ¿Ves? Es que... Hasta que no estés aquí no lo ves Otra curiosidad es que dicen que está hecha esta calle De tal manera que parece más largo de lo que es Que en realidad no hay tanto recorrido hasta llegar al... ¿Sabes eso cuando me pasa a mí? Que digo... Ahí es corto Cuando voy por las tiendas Todas las tiendas se conectan entre sí, ¿no? Y a lo mejor las colas tiendas Cuando te quieras dar cuenta Estas son las últimas ¿No? Los personajes son muy complicados De que te firmes todos de... Muchísimas colas Y... Y no es lo típico de que van por aquí por la calle Y le pides un autógrafo y un abrazo, no Claro, además es que... Si... Y ahora vamos en plan de... Vamos a hacer la cola Que se haga una foto Pero de un besito mini Y ya está Y nos vamos Pero es que luego no es así Ni por parte de mini que me parece bien No, por parte de mini es su trabajo Es lo que... O sea, lo que tiene que hacer Y además te... Te hace cositas, tal... Mini es súper... Bueno, mini los personajes son súper monos Te dedican el tiempo que quieras Pero sí que es verdad que hay padres y niños Que se tiran a lo mejor un cuarto de hora con el personaje Dándole abrazos, hablando con él, firmando Y al final un cuarto de hora cada uno es una pasada Hoy sobre todo nuestra intención es ver espectáculos, ¿no? Por la tarde Sobre todo 5 y media Ayer vimos el de aquí a las 1 y 20 Sí Sobre todo a las 5 y media ver las paradas, que son las carrozas Y a las 9 ver el de iluminación Después de las 5 y media sobre las 6 o así Cuando termina las carrozas se ponen aquí a cantar y bailar Pues esos también El vals de las princesas Sí ¿Qué más? Tenemos que entrar a Centurlans y a... ¿De cuál más? A Centurlans y a Frontierland A veces es un show ver la gente como se apaña para hacerse una foto, ¿eh? Sí O sea, es súper... Ves a una con una pierna en alto, otra haciendo un pose súper bonita Pero todas al lado, así todas juntas Y nosotros así Es que es precioso, de verdad Perfecto Os comentaré que he leído, que no tiene por qué ser Pero que en la tienda de las 3 alas, que es esa de allí Atrás Le dan un botón para soltar la espada Entonces, cada mucho tiempo Le dan Cada mucho, a lo mejor una vez al año o así, ¿eh? O a lo mejor una cada tres Pues claro, sí Pero la persona que nunca sabe que gana en sí Pero a lo mejor las unpas se le llevaban... Lo suyo es que le llevaran con las carrozas O a lo mejor le regalan un viaje a Disney Lo suyo es que le... No sé Es que le llevaran con las carrozas y le colonaran como rey, ¿vampuede? Esa es la tienda de las 3 hadas Está en frente justo de la pala del Rey Altún Pinocho, Peter Pan Paz, Paz Pues mira, vamos a usar el fastpass Porque otra cosa que no hemos utilizado Es el fastpass También es porque no nos ha hecho falta Porque como entramos a las atracciones gordas Hemos entrado con Con la entrada de single O sea, con la de solo que vaya uno Siempre ha sido 10 minutos Y con la de baby switch Y luego has hecho el baby switch y he entrado yo sin hacer cola Pues no os traigáis Disfraces de adultos Si tenéis pensado haceros una foto con vuestra hija Disfrazados igual Porque aquí los adultos no se pueden disfrazar Ya que pueden confundir a los niños Y tiene toda la lógica del mundo Y si, evidentemente, como es normal Si veis a Pluto en vuestro hotel Luego no lo veis en el parque ¿Quedan 11 minutos? Tampoco queda tanto ¿11 minutos? ¿Dónde queda? A ver, 20 minutos no es mucho tampoco No, no es nada Pero voy a hacerme fastpass que no voy a poder Porque está cerrado No, pues entonces es de 10 y media once el fastpass Vamos a hacerla, Jonathan ¿Eh? Vamos a hacerla que es el fastpass Venga Y bueno, pues ya estamos aquí en la cola de Peter Pan Que también es una atracción súper famosa Y que también tiene muy... Como que mucha gente que le encanta Y que más comentaros Y fijáis con niños pequeños Mía Prácticamente ha entrado en casi todas Menos en las más fuertes Como obviamente Five Mountain y todo eso En casi todas Y luego Tienes un parking de carritos afuera Porque en ninguna cola puedes hacer cola con carrito Y luego Otra cosa a lo mejor suena súper Súper español, ¿no? Pero otra cosa es que Nadie nunca te va a coger nada Nadie te va a quitar nada, ¿no? Es que... Es que aquí vemos... La mamá se le olvidó el monedero Me dejó... Entra yo hacia la cola de mini Y la chica le dejó sacar la compra Le dijo Sí, ahora venís y la pagas Sí ¿Sabes? Es algo como que en España sería... Yo fui a comprarle la coronita que vivisteis a Martina de princesa Y le dije que se me había olvidado del monedero Que estaba mi marido ahí haciendo la cola Que ahora venía por ello Y me dijo No, no, no te preocupes Llévatelo y ahora vienes y me lo pagas Y yo que me quedé como... Claro, es algo que no hubiera pasado, ¿sabes? También otra cosa es que tú aquí en el carrito afuera dejas... Hay muchas madres que dejan la mochila con las cosas de los niños Bolsas llenas de cosas que han comprado en Disney A ver, sé que es una ruin, no sé, pero yo qué sé, pero... Y nadie toca nada Pues eso Sí que es verdad que los niños como mía Es algo que no se van a acordar en un futuro Y mi Martina se va a acordar seguramente de la gran mayoría de cosas Pero lo disfrutan mucho Incluso así lo disfrutan Lo ve y mía se ríe Está contenta Que es verdad que es un poco agotador Para ello levantarse los 7 Sobre todo es el levantarse tan temprano Pero lo disfruta también muchísimo O sea, yo os animo a que vengáis con los niños Y tengan la edad que tengan Porque a cualquier edad lo van a disfrutar esto Así que es verdad que yo creo que más mayores lo van a apreciar más Sobre todo los pequeños detalles que tiene el parque De por qué tiene... Como dijo ayer Jonathan en la de Ratatouille ¿Cómo se dice? ¿Dónde está el cartel de 5 estrellas? Que solo lucen 3 Y la cuarta parpadea Y la cuarta parpadea Esos detalles un niño no los va a apreciar Por ejemplo, ¿sabes? Es que yo creo que Ratatouille es una película infravalorada Porque es muy buena, ¿eh? A mí Ratatouille me encanta Bueno, la película me parece súper bonita Y el peluche de Ratatouille me gusta un montón Muchísimo Digamos Los peluches también O sea, porque sé que mucha gente que vive en Disney Es para comprarse un peluche Porque los peluches son monísimos Igual de caros Solo hay uno, aunque seguramente vaya a ser que nos llamemos Que es la re hostia Y su película no es... Luego lo veis Hoy es sábado Y miedo me da las colas, la verdad, luego Cuando se habla al público Por cierto, a las 10 cuando se habla al público hay una cantecita súper guay Sí Sí ¿Te voy a montar? ¿Te has oído? Sí ¡Si! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira! La habitación de Wendy ¡Mira Pichery Campanilla! ¡Woo! ¡Uh! ¡Mira! ¡Qué chulo! ¡Mira el VIP! La que no se ve esa mini ahí Marti, estamos montados en el rosa Mi equipo, subir y va a bajar Sí, pero dejan ahí Que empieza Marti, que empieza Para arriba Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Para abajo Toma Arriba, arriba, arriba Abajo Bueno, mamá se ha ido a hacer colado de la preciosa Mientras nosotros nos vamos a montar aquí Caballo, a ver, dinos como se llama tu caballo Se llama de color morado Bueno La cámara le está haciendo Se lo soy Está haciendo la cola para las princesas Mientras yo he venido aquí a Adventureland Para ver si puedo sacar unos tickets de Fastpass Para montarnos en Pirata del Caribe O en el barquito Todas esas cosas Tiene dos horas de cola, eh Y eso que ya se ha puesto 20 minutos antes de cabrera ¿Qué te pasa Marti? Bueno, ya he sacado el Fastpass para Indiana Jones He sacado dos, uno para el otro para mí De una y media a dos y cinco Perfecto He echado para darme una vuelta Montarme una cosita con Martina Que es el carrusel Solo he venido aquí para los Fastpass O sea, no quiero ver mucho esto sin Tamara Y voy a ir a hacerla ya acompañada con las princesas Que le quedará como una hora de cola Pero bueno Por lo menos hemos aprovechado más la mañana A primera hora nos hemos montado un par de cosas Como habéis visto Y ahora saca el Fastpass Luego la foto con la princesa, ¿sabes? Ayer a estas horas todavía estamos viendo cola para la foto con Mini Y nos arrancamos también Pero bueno Pues nada, dos horas para ver a Cenicienta Estamos esperando aquí Hola Hola Pues igual Porque es guapísima Ay, 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 ay Que le da vergüenza Pero si es muy guapa Martina Dos ¿Te gusta el cuento de Cenicienta? Díselo Venga, una foto Martina Hola Martina Mira Mira Gracias Nada Cuchufletillas Tenicienta Era Preciosa Era Super bonita Muy simpática Muy amable Muy cariñosa Con Martina Y con Mía Y Hemos sacado las fotos Que nos ha hecho el fotógrafo Porque, no sé Porque teníamos que tener ese recuerdo Porque la verdad es que Nos ha gustado muchísimo Y Sí Ha merecido la pena esperar dos horas Para ver a Cenicienta ¿Te ha gustado ver a Cenicienta? Martina Estaba muy vergonzosa ¿Verdad? Creo que cuando ha visto a Cenicienta Se ha quedado Como Súper Tímida Como que no se lo esperaba O no sé Es que yo creo que Es que es Ella ¿Verdad Martina? Qué preciosa ¿Verdad? Y te ha dicho que si te gustaba su cuento ¿Sí? Martina Y Mala Mónica Sí Estamos haciendo la cola Para ver a Grisela Y a Anastasia De las malas de Cenicienta Que son buenísimas Nos hemos puesto Pensando que iba a ser una princesa Deseando que fuera A Enrados O sea Rapunzel O Elsa O Anna Y nada Pero bueno Pero estas son muy monas La verdad es que lo están No Es que lo clavan ¿Qué es esto? Mira mira Suf L'agroche Bien gordita C'est quoi moi le mèche en C.E.E.I.A.C.O.S.K.E. Dile hola Hola princesa ¿Quién es? ¿La princesa Belle? ¿Tu princesa favorita? Que guapa Gracias ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién es? Es la hermanestra de Cenicienta La hermanestra ¿Conecese Cenicienta? Si Acabamos de verla ¿Y cuántos años tienes? No sé No me imaginé Nos vamos en el tren Martina Gracias No me ha quedado así Ha empezado a llover muchísimo, muchísimo, muchísimo Y era imposible hasta sacar la cámara Así que Mira va dormidita aquí Martina va dormida En el carro ¿Eh? Este quería Martina Pero en verde Y pues eso que nos ha llovido Pero vamos a cántaros O sea Yo creo que tengo el pelo mojadísimo todavía Muy bonita Pues nada Pues nada Que teníamos pensado Ir a... Claro, aprovechar que esta es la barrieta también A su entuscancia Sí, porque al final el pase fastpacks se nos ha pasado No hemos podido pasar Entonces después de comer Pensábamos que estas iban a sobar Y ir a las atracciones fuertes Sí Pero aparte de que ha caído la de Dios Es que yo creo que todo el mundo está a la atracción Porque las colas eran de 50 minutos Todas Sí, una hora Una hora Uno fuera y uno dentro Claro Es muy aburrido Entonces que vamos a hacer Son las 4 y media Vamos a esperar a la... A las paradas Que son las carrozas Y luego que más Luego el te hace Luego vamos a hacer Vamos a ver El balso de las princesas Y en ese tiempo Ya pues Ahí vamos a intentar, ¿no? Ir otra vez de nuevo a Frontenland Y a... A ver por lo menos piratas del Caribe Que puedan entrar las dos niñas Qué bonita esa bola de nieve, eh Me voy a comprarte, recuerdo, una bola de nieve Y le he dicho a Jonathan Que allá donde vayamos de viaje Me voy a comprar una bola de nieve Sí, pero tienes que fuera de España Porque... Pues bueno Como veis ahora estamos un poco relajados Con esto de que ha llovido muchísimo Vamos Lo que tengo Pero no lo he enseñado Lo que pasa es que ponerte los dos tú solo Tiene una historia ¿Estás calentito? Sí Y apretado Son panitas Hola amiguitos Oye, vamos a aprender inglés Oye, vamos a aprender inglés No sé No sé, si estoy ahora mismo súper contenta O asustada de lo que nos va a buscar la cena Cuéntale a las cotillas ¿Te está gustando la cena con las princesas? Si No sé ni los